Tu presencia es el lugar donde mi vida tiene más sentido Tu presencia es manantial, es el refugio donde encuentro frío Es el norte cuando necesito dirección Es un mar en calma cuando el mundo alrededor me abaya Tu presencia sin dudar es el mejor regalo recibido Tu presencia es mi verdad y ve mi vida el lugar preferido Es el sueño del que nunca quiero despertar Es el cielo en la tierra hecho realidad En tu presencia quiero permanecer aquí mi vida entera Tu presencia es la gloria de mi vida Es mi dulce compañía Nunca quiero yo salir de tu presencia Tu presencia es el lugar donde mi vida tiene más sentido Tu presencia es manantial, es el refugio donde encuentro frío Es el sueño del que nunca quiero despertar Es el cielo en la tierra hecho realidad Sincött Juan, es el lugar donde encuentro frío Y mirar tu presencia sería irenguímelo Es el lugar donde encuentro frío Es la gloria de mi vida, es mi dulce compañía Nunca quiero yo salir de tu presencia De tu presencia Tu presencia es la gloria de mi vida, es mi dulce compañía Nunca quiero yo salir de tu presencia De tu presencia De tu presencia De tu presencia